La Asociación de Comerciantes de Tarazona sigue inmersa en su concurso de Instagram, organizado por primera vez en estas fechas navideñas. Es una excusa más para comprar en las tiendas del Centro Comercial Abierto de Tarazona, donde los interesados deben hacer sus fotos para participar en este concurso con el hashtag Navidad ACT. Hay dos premios, unos vales de 100 y 50 euros respectivamente, y es posible participar hasta el 6 de enero. Es un concurso de las fotografías que tiene que ser mayor de 18 años. ¿Cuánto dura? Pues hasta el Día de Reyes. Ese concurso viene con un jurado, parte del jurado son los medios de comunicación que aquí tenemos, y de dónde se pueden ser las fotos, de cualquier asociado. Da igual que sea un comercio, hostelería, servicio, industria, una de seguros, da igual, nos da lo mismo. La cuestión es identificar a nuestros asociados, hacerte una fotografía, seguir nuestra cuenta de Instagram, colgarla, y eso dará opción a un concurso. Hombre, las fotos navideñas ahora mismo son las que más, ¿no? La fecha y todo es la que conlleva. Además, está todo preparado para la campaña Un Regalo ACT Bajo el Brazo, que premiará al primer bebé nacido en 2018 que sea el primero en inscribirse en el registro de la ciudad. De momento no hay constancia de ningún registro. En esta ocasión son 24 los establecimientos que se han adherido a la campaña y su aportación es un vale de 20 euros, que la familia ganadora podrá gastar comprando en los establecimientos lo que necesite para el acontecimiento del nacimiento del bebé. El premio recaerá en la familia que haya tenido un bebé en el año 2018 y sea el primero que se registre en los juzgados de Tarazona. Como una de las condiciones que está registrada en las bases, es que por lo menos uno de los dos, el padre o la madre del bebé, esté empadronado en Tarazona. El aceptar las bases requiere también participar en la promoción de la campaña. Si, por ejemplo, los padres del bebé no están de acuerdo en participar en esta promoción, porque ello conlleva ceder las imágenes del niño, incluso ellos y atender a los medios, pues puede rechazar el premio. Entonces, en esta ocasión recaería en el próximo bebé que fuera registrado y que los padres sí que estuvieran de acuerdo en las bases. O sea que se puede rechazar el premio, digamos. Y en cuanto a los establecimientos, pues participan de todos los sectores, principalmente alimentación, moda y servicios que en cualquier momento van a venir bien a la familia ganadora para atender los gastos de este acontecimiento, como es que a una familia llegue un nuevo miembro con el nacimiento de un bebé. En las diez ediciones anteriores han recibido el premio 5 niños y 5 niñas, así que el bebé de 2018 romperá el empate existente.